¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres hacer una estación de esquí, os recomendamos la de Alpe d'Huez, en pleno corazón de los Alpes franceses. ¡Suscríbete al canal! 10.000 hectáreas esquiables, 700 cañones de nieve y entre sus pistas la más larga de Europa, la Saren, de 16 kilómetros y una hora de descenso ininterrumpido. Una de las pistas que más sensación causa es la de Pic Blanc, especialmente larga y peligrosa. Con un desnivel de 1.830 metros, el Pic Blanc es el punto más alto de la estación de Alpe d'Huez. Y después de tanta tensión, podéis descansar en las numerosas tumbonas que hay en la estación. Y es que por su orientación, Alpe d'Huez dispone de una hora más de sol que el resto de las estaciones. Por eso, también se conoce con el nombre de la Isla al Sol. Para el esquiador experimentado, practicar su deporte preferido en esta estación será un sueño hecho realidad. Pero los que no tenéis tanto arte con los esquís, sabed que en Alpe d'Huez también hay lugar para los principiantes. Pero además del esquí o el snow, en Alpe d'Huez podréis disfrutar de muchas otras actividades. En el Palacio de Deportes podéis jugar también al hockey, por supuesto sobre hielo. Otra de las atracciones de la estación es el paisaje. Si tenéis la suerte de estar en Alpe d'Huez un día soleado, esta será la maravillosa vista que tendréis delante de vuestros ojos. Ahora que la temporada de esquí ya ha comenzado, os recomendamos que incluyáis en vuestros planes una visita a la estación de Alpe d'Huez. Sus pistas y su paisaje contribuirán a que podáis disfrutar de una jornada de esquí diferente y en un paraje sin igual. ¡Suscríbete al canal!